Sido premio José Carlos Becerra, ha publicado dos, varios libros de poesía, no dos, ojalá, varios libros de poesía, La impaciencia de la hoguera, Editorial Guesa, Trópico de ausencias en Editorial Guesa, y ha obtenido varios reconocimientos a nivel nacional y estatal por su obra y por sus merecimientos poéticos. Ella es Beatriz Pérez Péreda, y les invito a que escuchemos algo de lo que tenga que leernos en este espacio poético. Gracias, buenas tardes. Betty, es todo tuyo el micrófono. Buenas tardes, gracias a quienes siguen ocupando sus lugares. Voy a leer unos poemas de este libro que fue con el que obtuve el premio José Carlos Becerra, que se llama La impaciencia de la hoguera, se divide en dos partes, voy a tratar de leer, depende de sus caras de aburrimiento, de las dos partes, pero iniciaremos con La impaciencia de la hoguera, que está escrito en prosa, algunas a manera de cartas, y que tiene dos epígrafes que dicen, espero una carta aún no escrita, donde lo olvido me nombre su heredero, José Carlos Becerra. No sé de dónde migras, porque hay océanos que el alma inventa, Jorge Fernández Granados. Las cartas son barcos de papel, yo te escribo. En el correo me preguntaron por el puerto del destinatario, y tuve que volver a mi cuarto con las cartas, sentarme de nuevo frente al escritorio, sin otro cambio salvo que los sobres están ajados, y mi ignorancia se ha hecho más grande. Sé de ti tus zapatos azules, tus pies de mármol, que aprendiste a pintar a la luz de los faros, y no imaginabas los presagios que traerían los pelícanos, que devoran las sobras de la mañana. También supe, mientras cerrabas los ojos, de los temblores de tu piel, que en realidad prefieres hablar cuando nadie te escucha, y tu predilección por las películas, donde los viajeros son felices. Sé todo esto, sea hasta la inscripción que incircunda el único lunar de tu cuerpo. No sé a dónde enviarte estas cartas. El exilio es terrible para quien sabe a dónde pertenece. Yo pertenezco a tus manos de cardos y pianolas, a la caminata que emprendes y tu nostalgia tuerce al mar, al boleto de tren que guardas al final de la cartera, como el salvoconducto a una realidad menos azul. Yo pertenezco a la cámara detrás de tus ojos, donde un reloj fijo a las nueve de un domingo pregunta cuándo iniciará el día en que ya no piense en extrañarte. Hoy me tomé la foto. Es como la pensé. Sepia y de forma vertical. Uso un vestido largo de seda malva y encaje crudo. Tengo que describírtelo. Recuerda, el sepia es un ojo avaro de colores. Llevo guantes de satín hasta los codos, cerrados en una hilera de gotas dulces y claras. Luzco un collar de perlas que me recomendaron para la mala suerte. No he aprendido a lidiar con una felicidad sin marcas. Mis zapatos son blancos como la infancia de los elegidos, como el azoro de mi corazón, del que aún no salgo. Estoy sentada en la sala y el tapiz es de flores cercanas a septiembre. Mi cabello suelto es el único signo que me delata como polizonte de esta época. La espalda muy recta me pidió el fotógrafo, que mirara más allá de la lente y tuviera un recuerdo feliz. Yo miré hacia donde una viva espera para llevarme al faro escondido en tus ojos. Recuerdo amable no tuve, tampoco he aprendido a confiar en los finales felices. Hoy me di cuenta que hay espejos para casi todo, espejos donde el miedo toma el tamaño más alarmante de una cintura, algunos donde me comprimo hasta ser una gota amarga de mí, o que reflejan, preocupados, la delgadez de mi cordura. Pero hay otros que solo reflejan los días despejados de mi frente, de cristales así, están hechos tus ojos. Tal vez no hemos nacido aún y navego libre de lastre en mi costado, y no existen guerras, desmemorias ni relojes que hagan verosímil la lejanía. Si no hemos nacido aún, es inútil llevar mi mano al cuello y palpar el relicario con tu foto, buscar entre los cadáveres del día, uno que tenga en sus pies mi nombre tatuado. Tal vez no ha sido el día, ni las escaleras a donde llegamos puntuales, guiados por el aturrimiento. Entonces no existe la fotografía de mi nostalgia, la que será en sepia, porque la espera es una piel marchita. Sospecho, algún otro yo asume las historias que empiezo a creer y transfiero a mis cartas. Sospecho, mi tenue realidad ha empezado a incomodarse. Nada de esto es cierto, te lo digo bajo porque la realidad también tiene mil oídos, pero hay que aparentar indiferencia y mesura, hay que fingir que alumbramos aún después de muertos, como las estrellas y su farsa, magníficamente interpretada. Y de esta parte este va a ser el último poema. Hoy salí a conseguir manzanas rojas como un beso. En la calle, una señora quiso ver mi relicario, se lo mostré y ha mirado largamente tu foto. Preguntó por ti y asumí la otra versión. Le dije que estás en una guerra y nuestras cartas son el último reducto donde triunfa la cordura. Le confié que aquí los días son desdentados, tuertos o mancos porque tú faltas, que seguro duermes poco, comes menos y tus manos de músico no entienden el bullicio de la pólvora. Le confesé, tatuaste mi inicial en la planta de tu pie, para que ciego o sin memoria encuentres el camino hacia mi cuerpo. Que tú, mi amado, libras batallas de humo absolutamente silenciosas, y tal vez mañana o pasado, o algún día olvidado, empezarás a empacar tus cosas, a despedirte de rencor que sostiene el orden de tus venas. Le he dicho que iremos a visitarla, que la guerra casi acaba, que volverás pronto, muy pronto, ¿verdad? Y este libro tiene, este poemario tiene una división que se llama Palacio a las 4 AM y bueno, siempre me gusta explicar por qué es Palacio a las 4 AM, además queda muy bien porque esta es una exposición de pintura, etcétera, ¿no? Y bueno, Palacio a las 4 AM es el nombre de una escultura de Giacometti, entonces a mí me encanta porque es como un andamio, como un pequeño andamio, es como cuatro palitos, es como si fuera una chocita y no tiene paredes, y hay un pájaro que cruza, un pájaro que cruza ese andamio, por así decirlo, ¿no? Y es como una obra muy frágil, muy vacía de otros elementos materiales, por así decirlo, ¿no? Pero él cuando la definía, cuando describía su obra decía lo siguiente, que Palacio a las 4 AM era la casa soñada para él y la mujer que amaba. El día es casi una pintura, casi la sala de la infancia, único lugar donde aún habitan mis hermanos, toda felicidad es sospechosa, es un espejo a punto de quebrarse, así encontramos el nuestro en insólitos lugares y no hay manera de librarnos del estruendo, del reflejo último antes de la grieta, queda solo la luminosa cicatriz y la certeza de que otro espejo nos aguarda en algún otro reino. Qué difícil la casa, el silencio de los zapatos vacíos, las puertas complacientes a la tristeza. De pared a pared, navego en la espuma que rencor me arranca, urgo en la cartera por una moneda que ponga sol o rostro a mis días, se apilan en mi vientre ramas secas, chirrían mis uñas sobre la piel del hartazgo. Este tiene un epígrafe de Gabriela Aguirre que dice Salgo de casa y siento que he olvidado algo. Salgo de casa y siento que he olvidado algo. Hay calambres en mis manos, como hace años, cuando el agua se llevaba a partes iguales, mi vanidad y mi tristeza. Pero mis manos van vacías, mis oídos no distinguen si estoy sorda o habito el silencio. Y siento que he olvidado algo. En mi garganta, algunas letras entran en desuso. No voy ligera, sino hueca, extraída, que nada se acomoda, ni en mi paso, ni en la hoja. Esta es la casa que sembramos juntos, la que no crece y da frutos invisibles. La hierba mala la ronda empieza a colarse por debajo de la puerta, por las rendijas que hay entre nosotros dos. Ahí se coló la tierra húmeda, donde pensábamos poner flores que se abrieran en alas. Esta es la casa y en ella se mueren las semillas y el verde es el recuerdo de un pájaro insomne. En ella puse mis entrañas para que comiera la mandrágora de tus sueños. Es la casa que nos cubre del frío de nuestros propios cuerpos, donde nos miramos como fieras hasteadas de la carne, pero fieras al fin, nos damos arpasos por el puro placer del dolor y de la carne. Esta es la casa donde tu piel muda las escamas de su ternura, donde nos miramos con los ojos cerrados, gimiendo hacia adentro, incapaces del perdón que nos cure. Esta es la casa y tú estás adentro y yo intento entrar a pesar del rastrojo de las espinas secas que rompen mi ropa y van haciendo tatuajes de batallas feroces en mi piel. Esta es la casa de la que salí sin llevarme las llaves. Y para terminar, el último poema del libro. No sé de qué más hablar, no conozco bien otro tema, o quizás sea que lo ignoro todo y por eso escarbo y vuelvo otra vez. Es solo que no hay color en las venas, ni un oído dispuesto, y tengo que ponerlo aquí, a la vista de todos los que quieran verlo. Y hablo de este cuerpo que ya no responde a mis mandatos, de lo que sucede lento, al interior, en descenso, sin atajos, sin paradas, y llena todos mis registros. Hablo de mí y de la coordenada donde no estoy, de todos los trenes a los que he llegado tarde, y de la melaza insoportablemente dulce que es el odio planeado, y de rencor que gendra pájaros ciegos en la presentida soledad de mi vientre. Gracias. El maestro dice que… Otro. Otro. A ver, vamos. Bueno, ya pasó abril, pero es casi abril. En estas horas, lo único con movimiento es el humo que huye hacia un lugar más amable, fuera del techo que contiene mi nostalgia. Casi abril y nada cambia, mis piernas duelen, todo es temblor, incertidumbre, una gota fría en la llama de la espera. Nada suena, los caminos no devuelven algo conocido, no hay una cita, alguien que pida por mí y deje velas encendidas en los pasillos para guiar mi deseo. Es casi abril y no hay una carta tuya que indique que de verdad es casi abril. Los perros callan, nada retorna, ni el humo, mis manos arden y es difícil escribir cuando te extraño. no estás, lo pienso, tampoco estoy yo sino un manojo de violetas tristes. Todo huye, me abandonan a la siempre recuperable soledad, al olvido castigado en tus ojos. No estás, es casi abril, la juventud derrochada en titubeos saluda a los trenes desde una pared blanca y sin ventanas. Nada suena, salvo las piedras de mi corazón, son aja que atrae el descuido de un cuchillo. Extraño las lluvias de febrero, tus manos azules, tus manos de músico silencioso, tus manos de cálidos metales, tus manos arrebatadas, volátiles, tus manos, tú, no estás, abril, ¿dónde? Gracias. Gracias a Beatriz Pérez 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 por este verdaderamente hermoso libro que se llama La impaciencia de la hoguera, muy honrosamente ganador en su año, en 2009, 2009 del premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra. Si ustedes quieren adquirir el libro de Doña Beatriz Pérez Pérez, Pérez Pérez, está en el área de editorial y literatura, a un costado de las exposiciones, en este primer encuentro nacional de artes plásticas, donde Doña Beatriz Pérez Pérez, Pérez Pérez, permanecerá un rato más todavía allí y si alguien se lo lleva ya con su autógrafo, el libro vale cinco, diez veces más. Agradezco mucho la gentileza de la invitación que nos han hecho a editorial y literatura para atraerles a los poetas más modernos, más nuevos, mejores, que en este momento están produciendo obra en nuestro estado y del que debemos, de los que debemos sentirnos muy orgullosos. Mañana en este mismo espacio a las seis de la tarde, seis y tanto más o menos, estará el poeta Ricardo Ávila, quien también nos deleitará con algunos fragmentos de su obra. Vamos a darle otro fuerte aplauso a doña Beatriz Pérez Pérez Pérez, gracias Betty, muy amable y les invito a que nos acompañen un rato más acá en Editorial y Literatura a un costado de las exposiciones en este primer Encuentro Nacional de Artes Plásticas. Muchas gracias, buenas noches. Y bien, vamos a dar continuidad al programa que tenemos para todos ustedes, la conferencia en el arte es necesario el saber intelectual que será impartido por el maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres. Mientras se prepara la parte que tenemos aquí en este escenario, voy a leer una breve semblanza del maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres. Él nace el 26 de junio de 1968 en Tustla Gutiérrez, Chiapas. Estudió pintura y dibujo en la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas. Es licenciado en Artes por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y candidato a maestro en Artes Visuales por la UNAM. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en México, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Austria, Serbia, Japón, Eslovaquia, Italia, Holanda, Guatemala, Cuba, Argentina, Paraguay y Chile. Fue director de la Escuela de Artes Plásticas de Likach, fundador y actualmente director del Jardín de las Esculturas de Jalapa, del Instituto Veracruzano de Cultura. Su obra suele ser de gran formato, sobre madera en técnicas mixtas, aunque también realiza instalaciones, desde hace algunos años incursiona en la producción de imágenes digitales. Es catedrático de las experiencias educativas, proceso de las artes visuales y realización de proyectos de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Como académico se interesa en renovar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y dedica buena parte de su tiempo a la investigación y a la reflexión teórica. Es colaborador de la revista Sinopsis, el periódico Performance, colaborador en el diseño del Plan de Estudios 2007 dentro del MEIF para la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y los planes de estudios de los talleres libres de artes de Veracruz. Se ha desempeñado como curador, conferencista y productor de artesanías y actualmente vive en Jalapa, Veracruz. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres. Bienvenido maestro. Gracias, buenas tardes a todos. Es una plática entre amigos, traigo algo preparado, algo para mostrar un poco de mi trabajo y ligarlo con el tema al cual me convocaron y después si hay tiempo y ganas podemos ver un poco de la obra en Jalapa en Jalapa ahora estamos en el coloquio de arte contemporáneo y hay la visita de cinco artistas japoneses, cinco artistas belgas, traigo algunas imágenes de los artistas de Japón que sería interesante ver, entonces hago la presentación que dura más o menos diez minutos, luego si ustedes gustan podemos ver la obra de los artistas japoneses. Buenas tardes de nuevo, agradezco a los organizadores en especial a Eduardo Mario Maestro y a la maestra María Lagunes, el haberme invitado a este evento. María Lagunas, mi participación en este evento responde a la convocatoria para hablar sobre nuestra producción a partir de la elaboración de proyectos artísticos, la idea es presentar los procesos para la realización de nuestras obras y ligar el discurso con el proceso creativo, para esto a la par que corren las diapositivas presentaré una serie de argumentos que delimitan mi punto de vista y analizaré algunos temas que he abordado en mi obra. Para elaborar esta presentación la primera pregunta que surgió fue ¿en el arte es necesario el saber intelectual? Al intentar desarrollar mis argumentos me topé con la frase pensar es escultura. La frase me pareció provocadora y aclaratoria. Parte de mi exploración en mi enseñanza artística y en mi propio trabajo creativo tienen que ver con esto para mí pintar es una reflexión sobre la pintura es transformar el espacio del cuadro interpretarlo asimilarlo y ofrecer nuevos enfoques del mismo no es casual que muchas de mis piezas revelen un interés por lo visual para esto no sólo utilizo elementos tradicionales como el dibujo y la pintura sino que estos elementos inciden en un diálogo entre sentimientos e ideas desde mi punto de vista la función del artista es articular un discurso que genere sentido y significado los artistas son productores de discurso el arte es un tipo de razonamiento reflexivo que puede ser intelectual o emotivo o una combinación de ambos la actividad creadora actúa tanto consciente como inconscientemente pero en mi caso busca un equilibrio entre materia intelectual e intuición para hacer una obra lo justo es familiarizarse con el lenguaje de los materiales luego detenerse en el pensamiento creativo marcar etapas establecer pasos que ayuden a mejorar procesos y formas de hacer las cosas para hacer una pintura o una escultura es necesario saber a dónde se va y qué se quiere decir por lo tanto mi propósito de enseñar el arte es ayudar a los estudiantes a formar ideas que guíen su trabajo ayudarlos a comprender que los artistas tienen algo que decir que su trabajo es guiado por una idea que se plasma en el material mediante una forma la actividad creadora necesita de ideas el proceso creativo es esencial cuando sabemos a dónde estamos y dónde queremos ir por eso la creatividad está ligada al proyecto a la estrategia destacar la importancia de la idea no significa que las intenciones del artista deban ser fijas no deben serlo deben ser flexibles pero dentro de esa flexibilidad las ideas deben guiar el trabajo pues los propósitos se plasman mediante el uso de materiales que alcanzan la condición de medios es decir los materiales expresan las intenciones del artista las imágenes que presenciamos son parte de mi primera etapa el proyecto se titula lo sagrado y lo profano es una serie que va de 1990 a 1997 esta serie está cargada de reflexión y conflicto de ingenuidad intencional de un primitivismo voluntario y de una búsqueda de lo propio todo ello apuntalado por la memoria por los recuerdos infantiles y por la visión de los recuerdos infantiles en la edad adulta iglesias retablos mitos leyendas imágenes populares artesanías juguetes repertorio de elementos que sirven de motivo a obras temáticamente recurrentes aunque con tratamientos distintos en las que el denominador común es una inquietud por los pares de opuestos hay en estas obras algo de arte popular desbotos y de un juego que consiste en dejar fluir un espíritu infantil intencionalmente espontáneo lo que proporciona a las imágenes un toque de sencillez y un carácter de proximidad con lo popular lo que caracteriza mi propuesta desde entonces es la pintura sobre madera trabajo la madera por sus cualidades como soporte que puede ser quemado esgrafiado raspado patinado astillado tallado y pulido también porque la madera plantea un devenir propio como material usado en el arte que engarza las herencias culturales prehispánicas y coloniales la madera no actúa solo como soporte su fuerza se integra al discurso a las texturas a las sensualidades y a veces me obliga a salirme de la bidimensionalidad en la composición de las obras intento poner de manifiesto los pares de opuesto lo primitivo enlazado con lo contemporáneo lo sagrado y lo profano lo público y lo íntimo lo particular y lo universal en la trinchera la pieza constituye un proceso complejo que reúne diversos elementos para formar un todo significativo y organizado en la serie en la que he trabajado es soliloquio la trabajé desde el 2000 al 2002 la parte fundamental de soliloquio pretende ser un ejercicio de deconstrucción reformulando los significados y los significantes busqué trabajar sobre soportes de 244 por 244 que permitieran grandes superficies con masas de color y textura la presencia de las cosas y los personajes no abarcan todo el espacio pictórico sino que plantean ausencias mapas conceptuales planilla de pequeñas frases una carretilla roja que llama a leer contenidos complejos un pie vacío en una habitación roja también vacía una caja en un fondo oscuro llena de materia pictórica un dispositivo abierto de discurso un cráneo en una lluvia de cuchillos la intención de soliloquio es una obra abierta que permite la respuesta aleatoria del espectador en el caso de atavismos y cronotopía son dos series fotográficas que participan de la estética del deterioro la pureza de la imagen fotográfica se diluye en quemaduras rasgados y manchas al negativo y manipulación a la fotografía impresa todo matizado por oxidaciones del papel a través del tiempo en cronotopías busqué trabajar sobre una serie de ocho fotografías análogas traducidas a medios digitales la intención era hablar del tiempo y de lo que hace el tiempo en los cuerpos y en la memoria cronotopías tiene como protagonistas a hombres desnudos que se presentan en cuerpo completo mostrándose en diversas posiciones formatos que recuerdan a los estudios antropométricos el cuerpo se vuelve metáfora imagen bipolar que nos confronta con la identidad compleja del individuo más allá de su unicidad por su parte Atavismos es una serie fotográfica digital que a través de autorretratos nos habla de la imposibilidad de ver de oír y hablar la imposibilidad de sentir la cara se nos muestra amordazada por tenedores y bandas junto con grafías y dibujos enmarcada en un espacio fotográfico la intención fue trabajar sobre la dualidad de la palabra por un lado atavismo ligado a herencias y patrimonios por otro ligado a instintos y ataduras en el caso de instrumentos alógicos busqué alejarme de los relatos lineales de la experiencia particular buscando una relación abierta con la pieza ante el cansancio sobre mi forma habitual de trabajo no me quedó más que cambiar e inventar una nueva forma de relacionarme con la pintura al eliminar la narrativa se obliga al espectador a enfrentarse con su capacidad para relacionarse de manera sensorial con la pintura activando el sentido del tacto y el espacio de manera que la obra tiene que ser apreciada directamente para disfrutarla el dibujo se convierte en el puente de relación comunicativa con el espectador la forma mínima es la serie que trabajé en el 2007 al 2009 este proyecto está basado en la contraposición de nociones como presencia ausencia singular y homogéneo silencio y ruido sencillo y complejo orden y caos bajo estas premisas busqué una obra sintética con pocos elementos intentando oscurecer la transparencia del significado a partir de la ausencia de historias que contar para pedir al espectador una lectura más compleja la idea principal es poner en primer término el análisis de la materialidad de la pintura por lo tanto fue importante la atención prestada a la superficie los pulidos las pátinas y los acabados rechazando cualquier elemento anecdótico la forma referida es la sensación lo contrario a la representación según palabras de Valery la sensación es lo que se transmite no en tanto lo representado sino que lo pintado privilegiando así el retorno a lo matérico intento explorar la exploración de la pintura a partir de sus posibilidades visuales de su propia dialéctica como materia extendida y esgrafiada en una superficie otras características de estas obras son la gran escala la obra en función del espacio de exposición el uso preferente de formas sencillas y asimismo la participación de una metodología serial que permite una continuidad y sucesión de piezas con otras palabras trabajé sobre la hipótesis de la reducción estructural constituyendo un método en el sentido que la obra solo contenga lo estrictamente necesario para cubrir mis necesidades conceptuales artísticas y técnicas unas leyes muy sencillas y generales la forma mínima tiene como propósito llegar a una obra estrictamente pictórica estas piezas están construidas desde un método particular en el cual realizo secuencialmente tres acciones contradictorias construir destruir y vuelta a construir inicio con la aplicación de capas de pintura sobre soporte usualmente de madera más tarde aplico un dibujo quizás aplico una capa más de pigmento para después ir despintando y así descubriendo la imagen y los colores del primer proceso despinto y perforo con lijas y gubias realizando una acción agresiva y delicada en la materia raspando y acariciando más tarde pulo la superficie impregnada de grafito produciendo una capa brillante este proceso le otorga a la pieza una densidad pictórica enfatizada por las formas orgánicas presentadas como elementos únicos de composición así entre la delicadeza de la superficie y lo bruto del desgaste existe un espacio de indeterminación donde el espectador puede encontrar su experiencia sensible pero buscar un significado concreto en cada pieza es necio e injusto dentro de esta propuesta más allá del relato está lo estrictamente complejo de la experiencia sensorial mi proyecto básico como artista es centrarme en los mecanismos de producción de significado esta ha sido mi forma de investigación en los últimos años intento entender cómo construimos el significado en el arte para comprender sus dimensiones sociales políticas e históricas lo cual es el resultado también de una transformación personal y mental que proviene del trabajo mismo de la vocación por ampliar el universo propio a partir de indagaciones sobre la noción misma de artista y sobre la propia naturaleza del arte por eso en los últimos años he desempeñado diferentes oficios o funciones dentro del arte cuyo perímetro al principio de mi carrera me parecía delimitado pero que en los últimos años veo una apertura para mí el lugar de los creadores actualmente es una larga cadena de coproducción que conlleva mutuaciones importantes sobre la visión tradicional del artista creador hoy en medio artístico busca personajes múltiples algo así como curadores artistas y gestores todo en cascada se trata de un curador que es artista y gestor y que moviliza otras funciones yo me inicié como creador en la facultad de artes plásticas de la universidad veracruzana pero desde mi egreso me he dedicado a la gestión y administración cultural sin abandonar nunca la creación en los últimos dos años estudié la maestría de estudios de arte en la universidad iberoamericana lo que me permitió profesionalizar y ampliar mi universo de acción actualmente me dedico a la creación gestión y curaduría de exposiciones pienso que cuando estas tres formas se unen permite una visión integral del arte finalmente quiero enfatizar que el arte implica no solamente capacidad intelectual sino también factores sociales emocionales físicos y psicológicos de esta manera la creación misma puede proporcionar nuevos enfoques conocimientos y probablemente la mejor preparación para la vida muchas gracias no sé si quieren comentar algo o si quieren pasamos a ver las imágenes de los artistas japoneses si la idea es precisamente tienen formas orgánicas formas de semillas o limones pero en realidad no tienen ninguna relación con algo real pero bueno si puedes hacer las analogías con una semilla o no sé si te refieres a estas formas alargadas o a los cuadros sí son formas orgánicas pero sin ninguna forma real digamos que de hecho lo que me interesa es esta relación entre lo real y lo abstracto ¿alguien más? bueno de alguna manera este artista japonés está ligado a lo que estábamos viendo de mi trabajo porque tiene bueno este es un video él a la vez es pintor y hace cine entonces bueno su proyecto se llama La lavandería y literalmente lo que hace es lavar sus cuadros o sea él pinta y lo que pinta luego lo destruye con el agua entonces ustedes están viendo que él está bueno ahí no se ve pero lo que está haciendo es regando con una manguera el cuadro pitado estos personajes o estos retratos son de personas que cometieron algún delito de tipo terrorista en Japón entonces bueno el borrar el cuadro no solamente es un hecho una acción digamos sino también está borrando algo que no le gusta o que no le gusta a la sociedad japonesa entonces me interesa su proceso porque tiene que ver también un poco con lo que yo les mostraba al principio de mi trabajo que es el construir una obra y luego destruirla para construir una nueva pieza en este caso digamos el proceso es muy importante mostrar este proceso de destrucción de la pieza es interesante porque el resultado final son simplemente telas manchadas entonces es interesante ver cómo la pieza se va destruyendo una especie de la pieza se va destruyendo la pieza Bueno, les voy a leer algo de él, sobre el que escribí sobre él, se llama Rikiya Iwasuma, nació en Toko, Japón, estudió en la Universidad de Bellas Artes y fue estudiante residente en México bajo el programa de estudios en el extranjero. Realiza su obra pintando en acrílico y luego lavando con agua las imágenes pintadas sobre un soporte de poliéster, lo que existía desaparece dejando apenas un residuo que compone una especie de paisaje, mediante este proceso el artista crea lo que luego destruye para generar así una nueva obra. Bueno, esta es un artista también interesante, se llama Yukiko Maruno, estos son sus primeras obras casi son cuadros en blanco, blanco sobre blanco digamos, con pequeñas intervenciones de dibujo, es lo que ella hacía en un primer inicio de su carrera, luego tuvo, se casó y tuvo una niña y entonces tenía complicaciones, los espacios en Japón son muy pequeños, entonces tenía complicaciones en crear estos formatos con los que estaba trabajando al principio y y entonces su obra actual… Es esta que son pequeñas piezas sobre papel… que ella pinta digamos y hace pequeñas intervenciones sobre el soporte de papel y que ella puede construir en su casa, entonces me interesa también esta especie de vacío que ella va generando en su obra, entonces lo que escribí sobre ella se llama Yukiko Maruno, inició su labor artística dibujando y pintando sobre óleo, en lienzos y paneles, pero desde que nació su hijo no tenía tiempo suficiente para la producción debido a la crianza de la niña, entonces su investigación artística se dirigió a utilizar el papel como material de trabajo, en lugar de lienzos ya que le permitía trabajar en tiempos más cortos y en su propia casa. Maruno realiza pequeñas piezas de papel en su tiempo libre, realiza estas piezas muchas veces a partir de la siguiente premisa, si usted no puede hacer una cosa de la misma manera, en varias ocasiones esto todavía no se convierte en un trabajo significativo. Y bueno, ya con esos pequeños trabajos de papel ella va haciendo instalaciones en el espacio, entonces una obra pequeña se desarrolla en un formato mucho más grande. Otra cosa que observamos es como el medio de Japón, el entorno de la sociedad japonesa influye en sus creadores y ellos hablaban que este proceso de construir y destruir también tenía que ver mucho con su entorno y ponían el ejemplo de que ellos se enfrentan cotidianamente a los temblores y a las destrucciones de sus casas y entonces este proceso de hacer cosas sencillas que no duren mucho en el tiempo y que puedan servirle para construir y volver a construir, es muy significativo también dentro de la sociedad. Finalmente es el trabajo de Ruichi. Ruichi, él es un artista japonés pero que radica allá en México, esta es una instalación que hizo el ENAP, bueno esto que estamos viendo ahorita es una instalación que realizó en Japón, estos son escombros del tsunami, recolectó en varias ciudades los escombros del tsunami, en una fábrica se destruye todo esto y con parte de estos residuos de lo que él hizo esta instalación, que es una instalación que estas son las fotos del primer momento pero la instalación iba construyendo flores de loto, o sea en estos espacios se iban construyendo, esta instalación es en México, es en la ENAP, en la Ciudad de México y es una instalación con chiles, entonces de alguna manera era unir estos dos ciclos de su vida, el espacio japonés con el espacio mexicano. Bueno, esos son los artistas que les quería presentar, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la espera y gracias por la invitación. Muchas gracias Maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres, agradecemos mucho que esté participando con nosotros, que haya aceptado esta invitación, este primer encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, muchísimas gracias. Y bueno, quiero aprovechar también ahorita la oportunidad del momento para agradecer la presencia y la licenciada Yolanda Osuna Huerta, Secretaria de Turismo en el Estado de Tabasco, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos a invitarle también Maestro para que nos siga acompañando porque vamos a tener un programa de concierto de flauta que seguro estoy, a usted también le va a agradar mucho, aunque sé que tiene también la necesidad de moverse, tiene prisa por tomar un avión porque va a salir del Estado de Tabasco y por eso y más le agradecemos su participación esta noche. Vamos a condicionar parte del escenario para dar pie al inicio del programa de concierto de flauta que nos ofrecen los maestros Tomás Herrera y el maestro Leonardo Antonio García Osuna. En breves instantes estamos con ustedes.